Coco Van, es un pollo al vino, así que manos a la obra, manos a la obra por favor Hola Claudita, ¿cómo está mi vida? Claudita, usted la conoce, es la más linda y la más buena y angelical de todo el mundo De todo, de todo el mundo De todos, de todos, es una genia Bueno Coco Van, y siguiendo una receta particularmente, digamos, icónica de Francia Sí, totalmente Porque usted dice, sí, pollo al vino, ¿no? Ponés a cocinar el pollo en la parrilla y te tomás un litro de vino No, es así, ese es el hombre al vino Ese es el hombre al vino Entonces, a los enfants de la patrilla y yo declaré, está arriba A los renudos de la tiranía, está en la saclar y le ve Bueno, lo primero que usted tiene que hacer es de un pollo Muy bien, muy bien, si no, no sería pollo, no sería coco banco En realidad pollo es pulé, es gallo, es gallo Eso le iba a decir la receta, se hacía con gallo Porque amerita una marinada en vino tingo Claro En un gordó Y porque el gallo era duro, ¿no? Había que ablandarlo de alguna manera Eso, claro Entonces, no le digo que te vaya a cazar un gallo porque la verdad que... Difícil porque puede salir lastimado A base de un pollo común y silvestre, lo corta en presas Le sacamos la piel y lo vamos a poner en una palangana Disponga aproximadamente una programación de 24 horas antes para hacer esto Entonces, lo vamos a poner a marinar Acá tengo una patita ¿La otra patita dónde está? ¡Claudia! Y el rayo, Chaco y Puchilla Y que era el famoso coque rengo Coque rengo Todo, todo, todo Y acá tiene que ir un vinito Marce que es un vino con tarinos Bueno, vino con carácter Con carácter Bueno, esta es una receta típica de la Borgonia, de la Borgonia francesa Y en la Borgonia francesa hay un estilo de vino La Borgonia es la Borgon Que es una zona vitivinícola importante Una zona vitivinícola muy importante Una de las tantas Una de las que se generan los vinos más caros del mundo La Côte de Nuit, la Côte de Bon Es una zona preciosa y está como en el centro de Francia Y los vinos tradicionales blancos son los Chardonnay Y una de las más famosas es el Chablis ¿El Chablis? El Chablis es un lugar El Chablis es un lugar que se hace con la uva Chardonnay, que ya la conocemos ¿El Chablis no se hace con vino de uva Chablis? No existe la uva Chablis ¿Ah, o sea, Chablis es un lugar? Chablis es un lugar, la uva es la Chardonnay Pero antes había vino Chablis Cuando no había esto de la globalización Cuando no se sabía todo esto de la globalización No se sabía que, en realidad, el nombre Chablis es un nombre protegido por Francia Es denominación de origen Apelación en Francia Medianamente moderno Es muy viejo, pero se conoce hace poco tiempo En mis épocas mosas, me imagino que el monito también Sí, es verdad No sabemos que había unos cuantos Chablis Claro Porque era alguna bullolea El Chablis no era Chablis, era Chardonnay Era un Chardonnay que se llamaba Chablis porque son los más típicos Pero discúlpeme, acá no vamos a usar vino blanco No, vamos a usar vino tinto Vino tinto ¿Qué tipo de vino tinto? Y esto sería un Pinot Noir Que yo traje, si quiere me voy a... Un Pinot Noir A usted le gustan los Pinot Noir Pero a mí me encanta porque es suavecito Porque es suavecito ¿A esto no conviene meterle un Kerosene Noir? Un vino más potente No, hago una consulta por ahí de la ignorancia Sí, sí, por favor Si yo voy a marinar el pollo con un vino, por ejemplo Un Cabernet que me parece que puede tener más... Más intensidad, más carácter Y después lo puedo combinar con un Pinot Noir Sí, totalmente, totalmente No modifica Puedo usar un vino distinto al que está usando Por supuesto que lo va a usar Porque los vinos que usamos para tomar Generalmente son de otra categoría, ¿no? Yo estimo que sí Claro Hay una vieja rica De esas Good Maners viejas que a mí me revientan Porque ese es un arreglamento que crearon No sabe quién Esos carcamanes que no sabe quién Pero es para joder Tal cual Que decía que tenías que tomar el mismo vino Con el que estabas cocinando ¡Y loca! Ya lo va a decir ¡Estás loca! O sea, yo al pollo le doy un Tetra Yo me tomo uno mejor Es lo posible Es que hablábamos del Tetra Y yo siempre lo digo Que no hay que desmerecer el trabajo de la gente Y el Tetra lleva mucho trabajo a la gente Y además es un vino para consumir fresco ese año Con un poquito de soda Con un hielito ¡Ah! O para cocinar, ¿no? Entonces No, pero por ejemplo Si yo quiero que me tiñe el pollo Tiene que ver también Que el vino Claro Más o menos tenga unos teninos Porque si no queda lavado el pollo Claro, exactamente Así que un cabernet o viñón No hace falta nada de reserva Nada de manera Al contrario Todo lo que leo al costo del vino No tiene sentido Porque en la olla eso se pierde Se pierde Le cuento que pusimos acá adentro Mientras vamos a ir revolviendo un poco Ese pollo trozado Con hueso Pero sin piel Perfecto Y trozadito Todo enterito Y después Una suerte de guarnición aromática Donde entra la zanahoria Que podríamos decir Le cargote Sí Le cargote La cebolla Que podríamos decir L'oignon L'oignon Le chalot Le chalot Que es esta cebollita redondita Familia de la cebolla blanca Y después le pusimos romero y laurel O sea, hasta acá Muy buena, muy buena Le hemos puesto la parte, digamos, seca Sí Ahora viene De lo que estábamos hablando Apio, ¿no le pusimos? Ah, y apio No, y apio también No lo estaba viendo Estaba viendo, mire, mire acá Zanahoria, apio, cebolla Echalot, romero y laurel Como guarnición aromática Claro, es una cosa así Ahora falta el líquido Que va a ser el medio transmisor De todos los cosas ¿Le ponemos un poquito de café o...? No, no, no Le vamos a poner acá un totín Que no sé si será un pinot noir Que no sé si será... Este es que no sé no a ¿Qué? Debe ser un malbé con un bonarda No tiene tanto tanino Claro Un totín Pero igualmente dejarlo ya, como decía Cala 24 horas colombiante, marinando Toma el color del lío Yo creo que eso lo tiene Aparte, algunos dientes de ajito Que están enteros Si usted le quiere dar más presencia Bueno, los corta al medio Entonces se va a transmitir Aún más Aún más el tufeli Y otra cuestión que lleva este coco vin Es un poco de coñac Ah, eso sí, ¿eh? Entonces esto lo deberíamos tapar Con un plástico O meterlo en una bolsa Y guardarlo en la heladera De un día para el otro Eso dice la antigua La anciana receta del coco vin Así que la gente antes tenía otra paciencia Lo dejaba un par de días Ahora yo ya que Yo quiero estar diciendo Que le cae el señor Me parece que igual había que ablandar al gallo Había que ablandar al gallo Fundamentalmente era eso Ablandar ese gallo Y sacar un poco el trabajismo Lo sovaje Claro, claro, claro Entonces Mademoiselle Claudita Mirá vos Claudette Pasaron 24 horas Fijate después de 24 horas Como la carne del mulo La pechuga del pollo Ya tomó el Juan Carlos Tanino Tanino a la fuerza Lo que vamos a hacer ahora Es pescar ese pollo Retirarlo de la marinada Ya tiene un aroma O sea, no solamente el vino Y el coñac Y el romero Y el laurel Sino todo lo que largó La guarnición aromática Es decir La cebolla La zanahoria El apio El yalot Todo lo que le abramos Yo lo pesco así Entonces Ahora Una vez que lo retiramos de acá Que lo vamos pescando No vamos a tirar en absoluto La marinada Ni los vegetales Ni los vegetales Para nada Lo vamos a seguir utilizando En la cocción De este plato Que es absolutamente Popular Y emblemático Uno de los tantos Que hay que decirlo No es el único De la buena Y maravillosa Cocina francesa Pero usted se va para Japón Yo me voy para Japón Yo creo que tengo adoración No, no, Cali también Yo creo que tengo adoración En Japón Sí, porque usted Hago Aikido Sabe que el señor Aikido Nico ¿Sabe que mi padre vivió en Japón? No Mi padre vivió dos años en Japón Bueno, es italiano No, mi papá es italiano ¿Es italiano? Es italiano Y bueno, terminamos en Córdoba Pero es italiano Y él vivió dos años en Japón Entonces yo tengo una adoración De chico en Japón Pero usted fue a Japón No, fui a Japón Es algo pendiente Pero él le contaba Y él me cuenta todo Porque él es como un yogún Mi padre ¿Qué fue así? No, mi papá es instructor de judo Y ya vengo a la familia ¡Qué lindo! No sabíamos todas esas cosas Se fue a entrenar allá Se fue a estudiar Me sostiene hablando de Japón La gastronomía me vino por otro lado Me sostiene el chino Hablando de Japón No sé si Me queda bien la barba, Cali Sí Yo estuvimos Estabos en la barba Estabos en la barba Estabos en la barba Ah, me agarraron los 5 minutos Estabos en la barba Estabos en la barba ¿Sabes? Sobre todo que es esa molestia inconsciente De algún que otro pelito Que se te moleste Y que tenés que estar peinando Entonces me Se cortó bien el frío No, le queda linda El cara así Sí, le queda linda Recuperamos entonces el líquido Sí Que es originalmente Un vino tinto Perfecto Y algo de coñac Y obviamente que tiene Ahora Ese vino no está para tomarlo No Tiene una concentración De cebolla y apio Es que es importante Un clericón Exacto Francés Entonces yo le dije No tiramos nada Tenemos el pollo ahí Que ya está teñido Por el vino Tenemos la guarnición aromática Que la vamos a utilizar En esta esotera De estofado Que en definitiva es eso Es un estofado Y tenemos acá El liquidamen este Que también va a servir Tiene bastante sabor Tiene bastante sabor eso Bueno Por favor Ahí Manos a la obra Mientras suena la delio Valdez Ay que lindo Hablando de suena Está por ahí la madame del sonino Que uno no le da bolita ¿Cómo andan mi amor? ¿Cómo le va? Güey güey Estamos acá Estamos acá Consiguieron nombre al final La madame Mirá Hay una cantidad de gente Que nos ha dicho Una cantidad de nombres Que no podemos creer Son muchos Tengo de todo para decir El otro día tiraron uno lindo Que era Lula y los tirabuzones Sí, eso lo leí Sí Bueno Los ñoquis Que es un poco fuerte No sé Nos fuimos al pesto Nos fuimos al pesto Nos fuimos al pesto Era uno muy bonito Ese nos encantó La banda suprema Ah, está bien Lula y los supremos Los Vitteltoné Los Cookies Y tenemos No, no, no Una cantidad Y Lula y Lula Los sobadores Los perejiles Que es terrible Bueno Bueno Tiene algo Idea Porque estoy haciendo Coco Van Y me imagino Que no va a tocar Una cumbia Me imagino Que va a tocar Algo alusivo Algo alusivo A la France Vamos a No te digo algo francés Pero sí te puedo decir No, yo no voy a dar rien No, yo no voy a dar rien Pollo al vino Pollo al van Pollo al vino La, 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 la Y así Muy bien Pero igualmente tenemos tu canción Calita Tenemos tu canción Pero es francesa Pero un poco te la haría ahora Me parece muy bien Después me la vas a cantar Si me plé Está todo Muy bien Con la japonesa Quiero ver A usted me puso a calentar La cacetol La cacetol Bueno, le vamos a poner Un poco de aceite de oliva Esto seguramente use También un poquito de manteca Un poquito de manteca Está muy caliente Y nos vamos a buscar las presas Y había un poco de harina por ahí Usted la tenía por ahí Por favor Una posibilidad es poner la harina En un plato Y este ¿Cómo se llama? Darle y darle Pero le vamos a dar Una espolvoreadita ligera Así nomás Porque la harina Te va a ayudar A dorar mejor Y aparte Después esa harina Se va a soltar Cuando pongamos el líquido Y va a espesar Al mismo Entonces Un poquito de harina Así nomás Y ahora sí Nos vamos al dorado Inminente dorado Vamos con la pata Esto está que arde Ahí está Así que una paella Una auténtica paella Pero la verdadera La tradicional La original La italiana La linda La española La bien ibérica Española La paella auténtica Algo que acá No acostumbramos a ver No siempre la paella Que vemos en la Argentina Es como realmente Hay que hacerla Hoy vamos a tirar La posta De como hay que hacerla Pero con productos Muy nobles La que se ve acá Que es como una transformación Veraniega Es una cosa así Gigante de cazuela Llena de mariscos adentro Y un montón de cosas No, no Digo la que se ve acá La que uno está acostumbrado De Que se yo Del fin De las vacaciones Que te comes Una paellita en el mar Exacto Más cazuela No tiene nada que ver Con la original Nada que ver con la original Vendría a ser una cazuela Auténtica La original No llevaba carne O llevaba carne No, la original Una de las primeras Es la valenciana Y recordemos que llevaba Conejo Pollo Animales de corral Caracoles Y chaucha Nada que ver Ah, yo no tenía No tenía de caracoles Claro, yo tenía entendido Que después nació La paella de mar No, y después se agrega Lo que vamos a hacer hoy La vamos a hacer mixta ¿No? Con pollo, cerdo Y pescados y mariscos La paella de mariscos Cocina del mundo En Cocineros Argentinos Estamos salando el Coco Bank El Coco Bank Después de 24 horas de marinada Ese pollito ya Se tomó un color vinocito Un color de borravino Borravino El gallo al vino El gallo al vino Lo estamos dorando Le acabamos de poner sal Se ve tierna ya la carne Y la carne sale por si es tierna Porque es pollo domesticado No, pero el vino No es el gallo ese El gallo pigmented Yo le decía por el vino Eso lo ablandó un poquito También, también Entonces, aparte de la sal Me gusta darle un poco De temperamento y de gusto Entonces le vamos a poner Una excelente y justa dosis De una muy maravillosa Pimienta negra de Dos Anclas Cocineros Argentinos Utiliza la línea de especias Dos Anclas Dos Anclas Da vida al sabor de tus comidas Muy bien ¡Vualá! ¡A la pobra! ¡Basta! ¡Abundante! ¡Abundante! ¡A la pobra! ¡A la pobra! Cerciórese usted De ponerle bastante Y así Molidita gruesa Queda espectacular Sobre todo Si es pimienta negra No es tan picante Más que nada Es aromático Aromático También podrían ir Unos granos enteros ¿No? Ojalá también Tranquilamente ¡Tocámosle! No, esto se entero La preparación ¡Tocámosle! ¡Es un plato muy traído! ¡Me encanta la contribución! El mono Es un genio Después si te tocan Vas a ver Cómo se te queda Encajado en la muestra Ojalá te toquen a vos No, pero es lindo ¿Le gustó? Aporta Aporta Con una cuchara Y así Como raspando Superficialmente Le vamos a sacar Esa roña Ahí Más que nada En esas impurezas Lo que hay seguramente Es más que nada Acidez Entonces Vos le sacás Toda esa espuma Cargada de Vaya a saber Cosas que quedaron Por ahí ¡Epa! Y le sacamos La acidez La máxima acidez Que pueda tener Principalmente De la cebolla ¿No? Que estuvo ahí Toda esa merezunda rara Vio los que largó el pollo Y qué sé yo Además Te ayudamos a evaporar El alcohol Ojalá Exactamente Exactamente El alcoholcito Se está yendo Se está volatilizando ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a incorporar Yo dije que no íbamos a tirar nada Nada ¿Eh? Una vez dorado el pollo De lado y lado Toda esa guarnición aromática inicial Que acompañó Inclusive Los palitos Del romero O sea Nos comemos la pimiento Todo hermano Comemos el laurel Toda la verdura Le recuerdo Señora, señor Que son verduritas simples Que es cebolla Que es apio Que es zanahoria Que es ajo Y que si usted quiere Y consigue Y le da la gana Le pone el echalón Pero el echalón Es un primo hermano De la cebolla Una cebollita roja Una cebolla Lo que usted quiera Bueno Ahora empezamos a mover Supundun Supundun En realidad es un guillo De una cocción No muy prolongada Lo que te demora Es esas 24 horas Que vos tenés La instalación O sea Hay que programar En la heladera El sábado hago O el domingo O el domingo El domingo Me hago un poco más No, lo que digo Que el sábado Hago la preparación Cosa que el domingo Lo puedo cocinar Aunque la gente Los sábados y los domingos Los vinos los usa Bueno Pero un poquito Si abrimos No se lo va a dar el pollo No se lo va a dar el pollo Ahí Y abrimos el Cuenta la leyenda Don Cala Que este plato Uy, a mí me gusta La parte del monito No, porque me estaba acordando Wiki chichero Me estaba acordando Y una de las leyendas Que cuenta Este plato Tiene origen romano Aunque no lo quiera creer Porque el gran Julio César ¿Sí? Cuando conquista las Galias De ahí viene el nombre De Francia Claro Lo que fue después de Francia Uno de sus chefs Hace este plato En honor La música ¿Sabe eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A representar Que le están haciendo gestos Atrás de cámara Hacen un plato Con un gallo Para representar esa conquista Claro Creo que la bandera De Francia Por lo menos La música Tiene el gallo El gallo Pero tiene que ver ¿Por qué no le creen? No, una de las leyendas El tipo se ha preparado Después A la universidad De la soborna No, de la sorbona De la soborna En serio Es un tipo preparado Sabe mucho Sabe mucho Aparte todo lo que usted Lo que usted me cuenta Yo me lo creo Es una inocencia franca Son aportes Pequenos aportes Que uno le cuentan Yo tuve grandes maestros Como usted Pero por supuesto Reyes de la guitarra Aldi meola Paco de Lucía ¿Sabes qué? El otro día No vino Estábamos haciendo pasta Y me acuerdo Un gran colaborador Un amigo Suyo y mío Dijo que los dos mejores asados Que comió en su vida Uno lo hizo usted Y otro lo hice yo Un gran mentiroso Enrique De Vito El Quique De Vito El Quique De Vito Y con los dos mejores asados Que comí en mi vida Lo hizo el mono Y Cala Mire usted Bueno va a tener que hacer Un asadito Cala Mire usted Habrá sido Un domingo Efecto de la pura casualidad Ojo había un par de De alcoholes de ahí por medio Querido Vamos a agarrar el Este Claudita Te queda un poquito Del coñac Que no hayamos utilizado El coñac crudencio Ojo No Me parece Que van a hacer Como Hola Ahí tiene Claudia tiene todo Messi como andamos Todo bien Hoy no te saludé Disculpame Porque gracias mi vida Le vamos a poner un poco Del coñac crudo Para flambear un poquito No se si vaya a levantar Pero Vamos a intentar Cuidado Cala Puede ser Porque el recipiente Está bien Y hay muchos líquidos Agarró Agarró Ahí agarró Además el recipiente Está bien caliente Agarró Claro Agarró 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 Muy bien Entonces Ahí Cala Está flameando La cocina Está flameando Le ponemos la cocina Le ponemos el coñac fresco Y como verán Le hemos prendido Lo hemos prendido a fuego Para que se evapore El exceso de alcohol Y me quede La esencia De ese néctar Del coñac Entonces Ahora sí Le vamos a poner El vino de la marinada Y a partir De este momento Usted lo va a dejar Cocinar Aproximadamente 30 minutos Si quiere tapado Si quiere tapado Como sea Pero imagínese Cómo va a quedar Si era gallo Queda pollito Tierno Y si es pollo Queda pollo Ya tenía pinta Que estaba flojito O sea que algo Hizo el vino La verdad que sí Lo voy a poner ahí adelante Y en una satén Por ahí Me cambió el sonido Si Le iba a decir No quería Vamos a Entró aire En la A ver Ahora está Prendamelo Le pongo atrás Le pongo atrás Lo voy a poner ahí atrás Media horita A partir de este momento Guarda Entonces Que quede como clarito Primero Lo marina Agarra un pollo Lindo Le saca la grasa Le saca la piel Pollo trozado Lo ponen en una palangana Con vino Una botella de vino Vino tinto Con cebolla Con ajo Con si quiere Le pone puerro Le pone apio La guarnición aromática Y lo va a dejar ahí Con romero Con laurel Y un chorro de coñac Durante 24 horas En la edad Y la tapadito Al otro día Lo saca Y lo dora Con un poquito de harina Le pone sal Y abundante Pimienta negra molida Y si es la que usamos Nosotros Mejor La más rica La más rica Y después Se usa los mismos ingredientes No tiene que ir A por más vino No El mismo vino Que había usado Para la marinada Se lo manda Y la guarnición aromática Se lo manda Media hora de cocción A partir de ahora Y en una satén Vamos a hacer Un salteado de champiñón Para el servicio La mantequita Que en la cocina No puede faltar No puede faltar No En la cocina francesa En las películas francesas No puede faltar La 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 Vamos a contar Que el vino Típico de la región Donde nació Más allá de De la historia De la gana De wiki chuchero Es el pinot noir Chuchero Es el pinot noir Adoro el pinot noir Ya lo sé Usted lo ve En medio transparente En medio transparente Da vino y soda Exactamente Da medio cortadito Pero sin embargo Es una variedad Espectacular Y los Hay buenísimo pinot noir En toda la Argentina Porque por suerte Tenemos unas zonas Vitivinícolas espectaculares Pero recomiendo Especialmente Para esto Los patagónicos Los pinot noir patagónicos Del sur Esa es una uva Que se da mejor en el sur Es una uva De San Patricio del Chañá Perfecto Perfecto Es una uva Que le gusta mucho El frío Ajá Se llaman de ciclo corto Esta particularmente Es del otro lado del río Es de una bodega centenaria Que queda en Río Negro De Don Humberto Esa es Exactamente Esa es Como sabe Calofo también No Esa es Leo Yo viajo y Leo No más Entonces va a acompañar Muy bien Porque es una uva Ligera, liviana Aromática Tiene un color precioso Y yo les recomiendo Es muy delicado Y muy fácil de tomar Exacto Muy delicada Muy delicada Y con este tipo de platos Va a combinar Fantástico Así que les recomiendo Pinot Noix Y la uva Y ya la hora de almorzar Cala Una copita de vino Antes del almuerzo Tremendo Muy rico Muy rico ¿A qué temperatura Se tiene que tomar un Pinot Noix? Bien Un Pinot Noix fresco Más bien fresco Yo les recomiendo Para no embarullarnos demasiado Una hora antes de comer En la heladera Lo meten un par de heladera Lo meten un par de heladera Que yo me acostumbré A tomar el vino así ¿Desde que yo te lo digo? No, no, no Me lo dijo un amigo Que es también conocido tuyo El señor Alvarito Ajá Y siempre me dijo El exceso de frío No le va a hacer mal el vino Al contrario Entonces yo siempre le doy Un toque de heladera Totalmente No, no, no Aparte en mi casa No tengo una cava No tampoco en la mía No Un toquecito de heladera Y lo tomo fresquito Así cuando empiezan A preparar la comida Digamos Cuando sacan el pollo Del vino Ponen No, este es 24 horas antes ¿Se acuerdan que Cuando lo sacan del vino Otro vino Se llamaba que había que Chambré Chambré Que había que calentarlo Sí, sí, sí A mí me ha tocado Un despacho de restaurant Y el señor dice No, por favor Está demasiado fresco Entonces había que poner En el baño de María Ay, horror Para darle un grado De temperatura Pero era Te hablo de los años 70, 80 La costumbre era Tomarlos calentitos Calentitos Horrible Y ahora todo lo contrario Todo lo contrario Por suerte De hecho Está deshacen Heladeras De 18 grados Sí En realidad yo diría De 14 grados 14 14 sería lo ideal Pero siempre fresquito 14, vio 14 Si está un poquito Caliente el vino Te tomas el alcohol Te aparece el alcohol Empieza claro Empieza salido el alcohol Más este vino El vino Totalmente Muy rico Marcel, muy rico Muy rico, ¿no? Excelente Gracias Usted verá que como yo estoy conduciendo No estoy tomando No, no Yo tengo una cajita ahí Que me dejó Excelente Una cosa Estamos dorando En manteca A un fuego Bastante tierno Uno champiñón cortado En cuartos Eso así como está Ah, y sal Y ahora nuevamente Abundante Noir Recién molida Qué rico la manteca Con el hongo Fíjese una cosa Lo que está pasando ahí Señor director Me te hace de cabeza Ve ahí que la manteca Se está poniendo Un poquito marroncita No, en esta En esta, en esta otra Venga acá Venga Ahí está Ahí está Ve que ahí la manteca Se está poniendo un poquito marroncita Eso se lo llaman los franceses La vernoisette Ajá Que es la manteca Digamos anuezada ¿Qué? Que tiene una fragancia justamente anueva Si le damos más temperatura Va a ser una manteca negra Una manteca quemada Que es bastante nociva Para no decir tóxica A las vías digestivas Entonces lo mantenemos de esa manera Bien doradita Para que tenga esa fragancia Como anueva Ay, qué delicia Y estos son simples champiñones Bien dorados Que antes de dorarlo Tenían valor sabor Cero o menos diez Y ahora por lo menos Tienen un ocho De sabor Es una pinta eso No, ojalá Qué pinta, qué pinta Bueno, vamos a emplatar Porque nos corren de atrás Está el mono chichero Que se va a hacer una paella Auténtica española En el día de hoy Mira qué linda Qué sensación Bajita Veo calabajita Como alta Bajita Bien El señor Este Pomponio Se va a ir a Japón A Japón ¿Qué dice? Y va a hacer una empanada Japones Japones Chiosa 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 Y después tenemos Un invitado especial Especialísimo Que es el rey del bagel Va a ser bagel Ahí lo tenés Es él Es Jacobo Jacob Jacob Mr. Bagel Fuerte aplauso Jacob Eichenbaum Pixar Bien, bien ¿De dónde es hermano usted? De Nueva York Ah Pero Speaking in Spanish Sí también Ah bueno Hemos salvado Jacob Bienvenido Bienvenido Muchas gracias Los bagelos son una cosa maravillosa Es riquísimo Porque vos decís Sí, es un pancito Tremendo Aparte es liviano Porque se cocina con agua Se come como 35.500 Me presta el cosito este Y vamos a 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 Lo vamos a poner en un plato Fijate como queda absolutamente tierno El aroma que tiene Y espesó la salsita El aroma Ese poquito de harina, ¿no? Es lo que espesó Por el tiempo de evaporación Ah Y por esa poquita cantidad de harina que le hemos puesto Qué bueno que quedó Claro Obviamente Fijate como bien notó Marcela Quedó espesito Esto vendría a ser una porción Sí Cumplida Terminamos ahí Terminamos ahí Depende Depende del día Depende Una tostada de 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 No 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 Nos quedamos Esto es solamente El comienzo Señor Señor El comienzo De esta tarde Espectacular Permiso Si No 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 No